Empezó la gozadera Estamos en el piso 11 Hay poca gente porque estaban para las excursiones O están por allá abajo O están por allá abajo Estamos en la isla de Curacao Esto es en la costa de Venezuela En la costa de Venezuela Hoy fuimos a una excursión Mañana vamos a Bonaire a otra excursión Curacao, las costas de Venezuela De ahí salimos Que nos bajan ahí Y cogemos las guaguas y te llevan a la excursión Que tú pagaste Ya hoy se hizo la de aquí Mañana vamos a Bonaire Y después 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 vamos a Bonaire ¡Vamos a Bonaire! ¿Vamos a Bonaire? ¡Gracias!